Y seguimos en este Infoclaxo, lo denunciamos al inicio del programa, que, bueno, vamos a estar hablando de diversas cosas. Obviamente uno de los ejes será estar centrado en Claxo 2025 para tratar de entender qué es lo que se viene, un poco cuáles son las grandes temáticas que estarán dando vuelta, pero también estaremos hablando sobre la universidad pública, las universidades públicas, qué significa eso, cuáles son algunos de los grandes temas, debates, encrucijadas a tener en cuenta en el marco de las universidades públicas latinoamericanas. Bueno, tenemos como todas las semanas, y estamos aquí en Bogotá, Colombia, con Karina Batiana, directora ejecutiva de Claxo. Karina, bienvenida al Infoclaxo. Y, bueno, gracias por estar nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos y todas, como siempre, aquí en Infoclaxo. Hoy un gusto saludándoles desde Bogotá. Y, como bien decías, Gustavo, desde Bogotá y rumbo a Claxo 2025, que ya estamos avanzando a muy buen ritmo rumbo a lo que será nuestra próxima, la décima, Conferencia Regional de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en Bogotá, Colombia. Y, Karina, en ese sentido, Claxo 2025 implica todo un desafío, como son todas las conferencias de Claxo, pero inclusive temático. Veía en los últimos días algunos de los temas en base a una convocatoria de Claxo junto a UNESCO, por ejemplo, con respecto a inteligencia artificial o entender este mundo rodeado por inteligencia artificial. Entiendo que cada tres años en una nueva conferencia también se van sumando nuevas temáticas, nuevas iniciativas que tienen que ver no solo con la coyuntura, sino también con algunas de las expectativas de investigación y de reflexión que hay en el mundo actual, ¿no? Absolutamente. Estaremos convocándonos dentro de aproximadamente un año aquí en Bogotá bajo el gran paraguas temático de horizontes y transformaciones para la igualdad. Y, como hacemos siempre, bajo varios ejes temáticos que, en definitiva, responden a los temas que Claxo viene trabajando en estos últimos años. Temas que son diversos, que son amplios, pero que van a tener también diferentes énfasis, marcados en primer lugar por nuestro proyecto de plataformas para el diálogo social, de esas ocho plataformas de las que hemos hablado de manera reiterada aquí en InfoClaxo, pero también, además de esas plataformas, estaremos abordando un conjunto de un par de decenas de temas que recorren las principales preocupaciones de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, y que además recorren también los trabajos que en estos momentos estamos impulsando desde Claxo, tanto desde nuestro programa de grupos de trabajo, que como hemos dicho, por ejemplo, en ocasión de la presentación del libro número 300 de la colección de grupos de trabajo que ocurrió hace pocos días, es el lugar central de la investigación de Claxo, pero también las propuestas que venimos impulsando desde nuestros programas de formación, nuestros programas de publicación, de difusión del conocimiento, y, por supuesto, lo que hacemos aquí semana a semana en InfoClaxo, además de en la comunicación general de Claxo. Así que, bajo ese horizonte temático, horizontes y transformaciones para la igualdad, estaremos desarrollando aquí las actividades dentro de aproximadamente un año, en una conferencia que esperamos que, como siempre, reúna a, bueno, interesados e interesadas en participar de toda la región latinoamericana y caribeña, pero también de otras regiones del mundo, porque recordemos que hoy Claxo, nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es una plataforma de, por y para América Latina y el Caribe, pero con alcance mundial, donde trabajamos en articulación con los centros miembros que Claxo tiene en las distintas regiones, por supuesto, de manera prioritaria en nuestra región latinoamericana y caribeña, pero con todas las regiones del mundo. Recordemos que, por ejemplo, en México, tuvimos más de 15.000 participantes presenciales. Creemos que aquí en Bogotá esa cifra será también un horizonte posible. Y lo que encontramos en las distintas reuniones de trabajo que estamos sosteniendo en esta semana, como en las ocasiones anteriores que hemos visitado Bogotá para organizar nuestra conferencia, es un interés importantísimo, creciente, de distintos públicos, principalmente del sector académico que, bueno, tiene, digamos, que se reúne en torno a Claxo, pero también de quienes están en el ámbito de la política pública, por supuesto a nivel nacional, pero también a nivel regional y local, en las distintas regiones, las distintas ciudades, las distintas gobernaciones de Colombia. Y, por supuesto, y de manera muy particular aquí en Colombia, movimientos y organizaciones sociales con toda la diversidad de movimientos y organizaciones sociales que hay en este país que van a estar participando de nuestra conferencia. A modo de ejemplo, simplemente mencionar que el lunes en Medellín, donde se realizó un encuentro en torno a la temática de sistemas y políticas del cuidado, bueno, ya se planteó la importancia de la próxima conferencia de Claxo para reunir allí también, bueno, académicos, académicas, política pública y movimientos y organizaciones en torno a esta temática del cuidado. Y estamos hablando de Medellín, región de Antioquia. Creo que realmente nos espera una gran conferencia Claxo 2025 y no olvidemos precedida por nuestra asamblea, por nuestra asamblea que es el momento desde el punto de vista político e institucional para Claxo más importante cada tres años. Porque es allí donde, por un lado, se evalúa lo realizado en los últimos tres años, pero sobre todo y principalmente se diseñan las líneas, los énfasis, las fuerzas temáticas para los años que siguen. Y en el contexto actual de una región como América Latina y el Caribe, esos encuentros, esas asambleas de Claxo adquieren cada vez más relevancia y permiten, a su vez, que nuestra red se fortalezca en cada una de esas instancias. Carina, sabemos que va a haber homenajes, que va a haber encuentros de muchas dimensiones, seguramente habrá premiados y premiadas en el marco de Claxo 2025. Imagino que por el momento no se puede adelantar nada, pero debe haber muchas cosas ahí previstas para un encuentro que, bueno, como vimos en México, es realmente imponente y muy impactante. Claro, no vamos a adelantar nada, pero sí invitarles a todos y a todas a que sigan muy de cerca nuestros canales de comunicación, las redes sociales, la página web y también, por supuesto, nuestros encuentros aquí en Infoclaxo cada semana, porque iremos compartiendo con ustedes las novedades en términos de participaciones, de reconocimientos, de actividades, de acuerdos que estamos concretando semana a semana rumbo a nuestra conferencia de Claxo 2025. Carina, en el marco de todo esto, venimos hablando y vamos a hablar en el programa del día de hoy, focalizando un poco en la universidad pública, en las universidades públicas, en un momento en el que en algunos lugares de Latinoamérica evidentemente están asediadas o estuvieron asediadas. Lo vimos en el marco de lo sucedido en Brasil, en tiempos de Bolsonaro, pero también en la República Argentina en tiempos de Milley, lógica, asedio en ese caso más económico. ¿Cuál es tu análisis con respecto a eso y cuáles son un poco los desafíos de las universidades públicas de la región? Bueno, hoy tendremos a Carolina Jiménez Martín, flamante vicerrectora de la Sede de Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia. Pero bueno, ¿cuáles son un poco, según tu entendimiento y análisis, los desafíos de las universidades públicas en la región? Sí, claro, este es un tema de absoluta importancia y por eso vamos a estar dedicando diferentes encuentros a lo largo de los próximos infoclaxos a colocar nuevamente, porque más que a colocar, a enfatizar este tema en nuestra agenda de trabajo. Es un tema absolutamente central, sabemos la importancia del papel que juegan las universidades públicas en todo el mundo, pero sobre todo la importancia que han jugado y que juegan hoy en nuestra región latinoamericana y caribeña, región además caracterizada por las universidades públicas, autónomas, cogobernadas, con la reforma de Córdoba, que parece tan lejana, pero que tenemos que tener tan presente. Universidades que juegan un papel trascendental en la generación de conocimiento, en la generación de conocimiento y en esta idea de avanzar en el conocimiento como un bien público, como un bien para todos y para todas, y particularmente ese conocimiento que se genera en estas instituciones de educación superior pública, que vienen siendo duramente atacadas, no en todos los países, pero sí en varios de nuestra región, principalmente en dos grandes dimensiones. La primera vinculada a lo presupuestal, lo vemos hoy en Argentina, quizás sea uno de los casos más dramáticos en este momento, pero no el más dramático en la historia, recordemos lo que pasó en Brasil, pero recordemos también lo que pasa en cada uno de los países cuando avanza en definitiva el modelo neoliberal y particularmente el modelo neoliberal y mercantilista que, digamos, conceptualiza a la educación superior y por tanto a las universidades que brindan este tipo de formación, bueno, como eso, como una mercancía y no como un bien público, no como un bien al que todos y todas tenemos derecho y al que todos y todas deberíamos, por tanto, tener acceso. La primera dimensión de ese asedio, entonces, tiene que ver con los recursos, con el recorte de los presupuestos para que las universidades puedan cumplir el rol al que están llamadas y el rol al que están llamadas también como integrantes de los estados latinoamericanos y como instituciones que son en definitiva las que tienen que garantizar el derecho a la educación para todos y para todas a lo largo de toda la vida. Eso en primer lugar, pero también observamos otra dimensión que nos preocupa y mucho y que seguro que con quienes vas a conversar hoy y en los próximos programas de este ciclo va a estar sobre la mesa, que es, digamos, la libertad académica, principio básico que organiza la actividad universitaria, la vida universitaria y que hoy está siendo asediada en varios países, en la región latinoamericana y caribeña y también en el mundo, en otras regiones. Allí se pone en cuestión uno de los principios, como decía, fundamentales del ejercicio de la enseñanza superior, del ejercicio de la enseñanza universitaria y de la práctica de producción de conocimiento, de la práctica de investigación. Cuando estas libertades académicas se recortan, se asedian, se persiguen, que además no son persecuciones teóricas, tenemos ejemplos concretos y reales de persecución a colegas en distintos países por, bueno, por sus ideas, ¿verdad? Una persecución personal directa a muchos colegas. Este fenómeno, que es un fenómeno, digamos, que recorre el espinel de la educación superior y universitaria, es particularmente preocupante en las ciencias sociales y en las humanidades. Seguramente por las temáticas y los objetos de estudio con los que trabajamos, pero es en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades donde se dan la mayoría de estos casos de persecución, de recorte y de asedio a la libertad académica. Creo que estos dos elementos son elementos a los que tenemos que seguir, como siempre, como siempre lo ha hecho Claxo, prestando atención y no solamente atención, sino buscando alternativas y buscando formas para, bueno, impedir este tipo de prácticas que asfixian a las universidades públicas de nuestra región. Recordemos que el telón que está detrás de todo esto es la voluntad de convertir la educación superior en una mercancía y ese enfoque mercantilista, por tanto, de la formación superior. Enfoque con el que, por supuesto, estamos en rotundo desacuerdo porque reafirmamos una vez más el compromiso con la educación en todos los niveles y particularmente en el nivel superior como un bien público, como un derecho para todos y para todas. Karina, pensaba rápidamente en relación a esto, vimos algunos casos de algunas universidades que en la lógica de poder tener fondos empezaron inclusive a generar fondeos por otros lados, alquilando espacios o trabajando casi para algunas industrias o algunas empresas, marginando algunas temáticas que no son económicamente rentables. Qué complicado y pienso qué importancia tiene hablar de ciencia abierta, acceso abierto, evaluación de la ciencia en el marco de estas situaciones de crisis. Absolutamente y esa es una de las formas también de delimitar la posibilidad de expresión de las universidades públicas, la imposición de agendas o la priorización por exclusivos criterios asociados al mercado de determinadas temáticas en detrimento de otras. Y además la privatización de los conocimientos que se generan con fondos públicos, los conocimientos que se generan en el ámbito de la educación superior pública. Por eso también trabajamos en la defensa del acceso abierto, del principio del conocimiento sin ningún tipo de barrera para todos y para todas, con acceso abierto, ciencia abierta y vuelvo a insistir, todo esto bajo la idea del conocimiento como un bien público y como un derecho. Carina, lo mejor para todas estas jornadas, sabemos que todavía quedan unas horas más en el marco de esta visita a Colombia, que será una de tantas hacia Claxo 2025, pero bueno, lo mejor, semana que viene estamos en Buenos Aires, contigo. Sí, permítime antes de hablar de la agenda de la próxima semana, efectivamente decir que nos quedan varias horas de trabajo aquí en Bogotá, pero especialmente saludar a Carolina Jiménez, con quien estarás conversando en un rato, bueno, representante de Colombia, con quien estamos articulando, representante de Colombia ante el comité directivo, con quien estamos articulando todas las actividades rumbo a lo que será Claxo 2025, pero además felicitarla públicamente por su reciente denominación como vicerectora de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Así que va mi saludo también por aquí para Carolina Jiménez. Y ahora sí, la próxima semana estaremos efectivamente desde Buenos Aires en una nueva edición de InfoClaxo, así que les espero a todos y todas. Gracias, Carolina, un placer como siempre y nos volvemos a ver una semana. Gracias. Y nosotros continuamos en este InfoClaxo desde Bogotá, Colombia.